Música Hacia una estética americana y sus tensiones, notas desde el pensamiento de Rodolfo Cush. Un tema sumamente interesante que desde la Universidad Católica del Norte Chile, Rodrigo comparte. Y también agradezco al Consejo Icala de Coquimbo, que también hay una estrecha relación con los consejos de América Latina. Simplemente indicar, y tú sabes también, Rodrigo, que Rodolfo Cush ha estado en varias oportunidades aquí en Bolivia con colegas, también dentro del pensamiento latinoamericano, desde la filosofía y desde otros campos. No especialmente La Paz ha sido un lugar donde ha trabajado Rodolfo. Por eso, pues, nos alegra este tema. Bien, con estas sencillas palabras doy ahora la palabra a mi colega Óscar Gracias. Gracia. Adelante, Óscar. Muy bien, muchas gracias, profesor Claros, por la introducción. En el marco de estas jornadas filosóficas de la carrera de filosofía y del aniversario de la carrera de filosofía, entonces tenemos hoy como invitado al profesor Rodrigo Castillo Cuadra, quien es académico del Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, Chile. Licenciado en Educación, docente en Lengua Castellana y Filosofía, magíster en Estudios Latinoamericanos, con mención en filosofía, diplomado en Dramaturgia por el Britannic Center Association, dicta las Cátedras de Pensamiento Cultural Latinoamericano, Filosofía de la Educación y Filosofía Social y Política. Dirige también el proyecto acerca del pensamiento crítico y su relación con el sistema escolar, a través de un fondo del Ministerio de Educación de Chile. Actualmente preside el Consejo Cala en Cojín. El tema que nos va a presentar el día de hoy se titula Hacia una estética americana y sus tensiones, notas desde el pensamiento de Rodolfo Cush, y un poco la dinámica que vamos a emplear replicando las anteriores exposiciones. El profesor calcula que su exposición durará cerca de unos 40 minutos, a lo que posteriormente se abrirá un espacio para debate y diálogo, en el que en primera instancia se dará paso a la palabra de las personas que están en la sala de Zoom, y después se pasará a leer las cuestiones o preguntas que se formulen a través de las distintas redes sociales, a través de las cuales esta conferencia se va a transmitir en vivo. Entonces, dicho eso, le dejo la palabra al profesor Rodrigo Castillo. Bien, muchas gracias, muchas gracias. En primeras palabras, vaya el saludo a todas las autoridades, a las autoridades académicas, profesores, especialmente también a los estudiantes de la Universidad Católica Boliviana, de San Pablo, de Cochabamba. Quiero mencionar especialmente a la persona de Edwin Claros, que amablemente me ha extendido una invitación a acompañarles y celebrar en esta fiesta de estos 50 años que llevan de la carrera de filosofía y letras. No es menor celebrar 50 años de una carrera de filosofía en el contexto latinoamericano. Creo que esa historia da cuenta de muchos esfuerzos intelectuales, esfuerzos conceptuales, pero también esfuerzo en las prácticas que tienen que ver con esta tensión que implica el relacionar el saber filosófico a nuestra cultura y a nuestro suelo latinoamericano. Este esfuerzo ha sido reseñado, ha sido escrito por muchos autores de Pensar Cultural Latinoamericano cada vez que se han tenido que enfrentar a esta disyuntiva, y es cómo hacemos que la filosofía en nuestros suelos latinoamericanos tenga un diálogo y se haga cargo de la problemática contextual, social y política que nosotros vivimos en nuestra América. Por lo tanto, les felicito por ese esfuerzo y estoy muy gustoso de compartir con ustedes esta fiesta. Voy ahora a compartir una pequeña presentación. Tengo algunas láminas para un poco ordenar el planteamiento y me voy a referir a esta posibilidad, voy a explorar un poco esta idea de qué podríamos decir de una estética americana y cuáles son las complejidades que tiene esto al hablar de este tema. Recuerdo que durante el año 2020, con ocasión de la organización del primer seminario internacional de estética que organizó la Universidad de la Gran Colombia, me cursaron una invitación para poder hablar sobre la posibilidad de plantearse una estética americana. En el contexto de este seminario, las ideas más bien venían de las tradiciones sobre la experiencia estética en Europa y en distintos autores, y me encargaron si yo podía levantar algunas anotaciones respecto a este tema. Y la verdad es que claramente todo me indicó de que la manera de escoger para entrar al problema de la estética americana un buen camino podía ser el trazo o el trayecto que siguió Rodolfo Huch precisamente en un texto que él le llama Anotaciones para una estética de lo americano. Sí, entonces, con esto quiero decir que entrar al fenómeno o entrar al problema de una estética americana tiene muchas posibilidades de ser visitado. O sea, no hay una sola forma o no hay una doctrina clara que señale un camino que sea unido. sino que, dadas las tantas variantes de escritura que existen en el pensamiento cultural americano, tenemos variantes ensayísticas que nos indican que en la literatura podemos encontrar un gran nicho de rastros y de modos de acceder a la estética americana en el ensayo, pero también lo tenemos en la música, lo tenemos en la pintura, lo tenemos en la poesía, puesto que son terrenos en donde en el contexto americano se ha avanzado de manera mucho más fecunda antes que hablar del intento de hacer una filosofía de la estética americana. Esta idea de una filosofía de la estética americana tiene mayores conflictos, puesto que concedemos la idea de que la filosofía como experiencia griega tiene un nicho, tiene una tradición helena y tiene un eco, un tiempo de percolar estas ideas en Europa y luego la llegada a América a estas ideas han tenido toda una complejidad. Por lo tanto, el fenómeno de la estética americana se puede visitar desde muchas formas. Yo hoy día voy a optar por acompañarme de las ideas de Rodolfo Kuch y caminar junto a él esta ruta. Entonces, hablarles un poco al principio un poco quién fue Rodolfo Kuch. Bueno, es un filósofo argentino que vive muy poco su vida fue bastante breve, son 57 años de vida pero con una fecunda labor intelectual y una tremenda obra que va a dar para estudiarlo y hablar de él por mucho tiempo más. Como efectivamente dijo Edwin, Rodolfo Kuch tuvo una gran pasión por investigar no solo en la Pampa argentina sino también en todo lo que tiene que ver con la Pampa y todo el sector del pueblo aymara y tuvo una relación muy estrecha con el pueblo boliviano. Muy a mi pesar, no así con el pueblo chileno no hay registro en donde Rodolfo Kuch haya realizado un trabajo tan potente en Chile. Eso puede tener que ver con que ya hacia la década del 1950 Chile es un país que muestra un carácter profundamente neoliberal y sus centros de estudio y sus universidades están más o menos mirando a otras formas de encarar la filosofía. Y la vocación de Rodolfo Kuch es un trabajo muy fuerte, una vinculación muy fuerte con el trabajo de campo y con tratar de buscar métodos y formas de trabajo que le permitan ver, sentir o leer estos modos de habitar en el contexto latinoamericano. Rodolfo Kuch, la obra de él está hoy día editada por la Fundación Ross y está compendiada en cuatro tomos que llevan una secuencia y un orden en términos de cómo fueron sus escritos y cómo se van alojando a lo largo del tiempo. Curiosamente, en el tomo cuarto de esta colección, en el tomo cuarto, están clasificadas todas las obras al final del tomo cuarto, en los últimos capítulos, están alojadas todos los textos, los ensayos y las obras que refieren a la experiencia del arte desde la mirada de Rodolfo Kuch. Tenemos la sospecha que tal vez por un criterio editorial estos textos se alojaron en el tomo cuatro puesto que las ideas Rodolfo Kuch las fue desarrollando a lo largo de toda su obra. Pero muy parecido a cómo pasó en su momento con Aristóteles cuando se clasificaron sus libros de metafísica, Juan Andrónico de Rodas alguien pudo haber clasificado estos textos al final en el tomo cuatro, lo cual hace un poco más compleja su lectura porque hay que integrar estos conceptos de la estética y de la experiencia del arte en América con el trayecto de toda su obra. En todo el que escucha en este tomo cuatro, en sus obras de estética se toma cierta libertad también de soltar la mano y va a referir muchas experiencias respecto del arte, de la literatura, sobre todo la literatura de Gauchesca y todo lo que se escribe en la Pampa Argentina y ciertas marcas simbólicas que él va a ver en la Pampa Andina también. Entonces, yo quisiera un poco referir y concentrar las ideas principales que están planteadas en estas anotaciones para una estética de lo americano y poder desde aquí abrir un ámbito, un camino de reflexión. Quiero detenerme primero en esta idea de anotaciones para una estética de lo americano, Robos Procustos lo llama de esa manera anotaciones y yo generando este diálogo a Robos Voces también a mi ponencia le llamo notas para una estética de lo americano. Con ocasión de este seminario internacional que les hablaba en el 2020 salió la crítica de por qué hablar de notas o anotaciones y no hablar de la pretensión de una obra más sumaria, una obra que sintetice el sentir y aquejar de nuestros pueblos americanos cuando se acercan a la experiencia de lo estético. Precisamente tiene que ver con esta idea de que no es la intención en el caso de Robos Procustos de dar con un texto sumario. Disculpen que tengo aquí un audio que... Ah, ya, ahí sí. Gracias. No es la pretensión en el trabajo de Robos Procustos de escribir la suma o el texto sumario, el texto que es la síntesis. Si bien nosotros nos encontramos con cuatro tomos, es una obra muy fecunda, es muy interesante que tal vez como una suerte de contra itinerario de la forma como se escribe la filosofía en el contexto occidental, en el contexto europeo, no está la pretensión de escribir la suma, sino que las notas y las anotaciones van dando cuenta también de la variedad de perspectivas y también de una forma más plural de encarar el fenómeno de la escritura. Cuando uno ya va leyendo con más tiempo el pensamiento de Kuch, uno va entendiendo que cada idea y cada texto se va integrando lentamente con todas las tensiones y todas las problemáticas que tiene un texto que está siendo escrito por partes, se va integrando a una idea más esencial que hay que ir a buscar en lo profundo de esta obra. Me parece interesante que desde la academia nosotros tenemos que acostumbrarnos también a leer al autor, al filósofo de esta forma. Tema que sí ya está abordado cuando se lee la literatura puesto que en el ejercicio de ficción de un literato la invitación a una escritura divergente o multiforme está más aceptada. Por lo tanto concedo la idea de ir por la línea de unas anotaciones puesto que las anotaciones permiten opiniones, contraargumentaciones y preparaciones posteriores que se pueden ir ampliando. En anotaciones para un estético de los americanos me parece esencial la idea que plantea Roberto Kuch y es dar cuenta de que el arte americano es dual, le llama dual bifronto. Tiene que ver con esta tensión que encarna el abismo, la tensión entre las figuras simbólicas del dios y el diablo. ¿Por qué esta presencia? Porque está dando cuenta de que la experiencia estética, la experiencia de acercamiento hacia un concepto de belleza en el contexto americano siempre va a estar tensionada entre una idea de lo estético impuesta o que ha llegado por la vía del canon, por la vía de un pensamiento más doctrinario, por la vía de un afluente externo al suelo americano y una idea que pervive, que percola y que permanece en el suelo americano y que está más bien asociado a lo amorfo, a lo informe, ¿sí? Y que está sostenida en nuestro suelo. Por lo tanto, cuando nosotros acudimos a una construcción de una idea de la experiencia de lo estético en América, me parece muy interesante esta figura en donde nosotros visitamos por un lado una idea que es canónica, pero por otro lado sentimos en este suelo americano cómo surge esa experiencia también de lo amorfo y eso tensiona constantemente estas dos presencias. Dice Rodolfo Cuche, el arte así surge de un miedo original que cuestiona a lo amorfo su falta de forma. Para Rodolfo Cuche en la base de la experiencia del arte está la idea del miedo y es el miedo que provoca la huida respecto de mirar el suelo americano y experimentar ese miedo a ser nosotros mismos. El miedo a hacer esa opción por lo americano. Si nosotros con alguna perspectiva histórica tomamos desde la experiencia del 1492 desde la conquista de América en adelante sabemos que los procesos de conquista y de colonización son procesos simbólicos que han continuado por oleadas durante muchas décadas. Junto a esas oleadas siempre también vienen patrones formas y modos de habitar la cultura miradas que van a instalarse en América en nuestra conciencia colectiva en la conciencia cultural y es precisamente este sujeto cultural latinoamericano del cual hablaba Rodolfo Cuche el que tiene que experimentar esa tensión entre observar su mundo desde estos patrones y de estos cánones pero también dar cuenta de que existe una experiencia originaria en suelo latinoamericano que surge y que tensiona estas figuras en este sentido hay una idea muy bonita que plantea el autor que tiene que ver con la concepción del arte como un conjuro que es lo que pretende este conjuro este conjuro lo que hace es conciliar amalgamar fundir y vitalizar la 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 supervivencia de estas presencias tanto de ideas más clásicas más canónicas o más doctrinarias respecto de lo que surge y de lo que emerge desde el suelo latinoamericano sobre todo lo que emerge desde la cultura popular latinoamericana que es la que Rodolfo Cuche observaba y estudiaba y miraba con mayor detención entonces este conjuro tiene que ver con una expresión de una experiencia de lo estético que está mirando la vida la vida como su como sucede en el suelo cultural latinoamericano y otra expresión que nace desde la experiencia de lo estético que está mirando el canon el canon la oficialidad la cual constantemente ha sido cuidada desde el siglo XV en adelante en América por un montón de grupos de poder y de interés que están presentes y que van entregando estas pautas por la vía de la educación por la vía de la administración del conocimiento y por la vía de la instalación de los distintos saberes estas ideas que he planteado yo ahora luego las voy a aterrizar en algunos ejemplos y en algunas situaciones que hoy día podemos observar que son muy cotidianas y que van a encarnar esta tensión ¿sí? quiero ahora avanzar reparar en una figura que yo la he estado trabajando hace ya bastante tiempo y es una figura que la que la la obtengo de la de la tradición de la semiótica crítica de la semiología crítica la cual tiene autores bastante interesantes no solo Roland Barthes sino una Julia Cristeva el mismo Shvetan Todorov Shvetan Todorov quien escribe un libro maravilloso que se llama La conquista de América el problema del otro libro con el cual nosotros podemos hacer un análisis semiológico del hecho de la conquista de América para poder mirar esa historia desde el reverso del ser o sea desde el reverso desde la desde la mirada de quienes fueron violentados a lo largo de todos estos procesos civilizatorios eso no escrito por un historiador sino por un semiólogo Shvetan Todorov en esta en esta escuela semiótica crítica se trabaja mucho esta idea del palimpsesto cultural el palimpsesto cultural surge surge de la fricción de la de la fricción provocada por la superposición de la forma Rodolfo llamaría el canon diríamos toda tradición cultural que ha sido instalada en América por la vía de todos los las oleadas de movimientos civilizatorios que no solo tienen que ver con la experiencia de la conquista sino que han seguido a lo largo de la historia todo modo pauta patrón que se instala en América y por otro lado la la experiencia del suelo americano este etos cultural que que permanece y que es articulado y que cobra vida por la vía de toda nuestra cultura popular que es muy vasta muy grande y que tiene mucha fuerza de la superposición de estas figuras surge este desgaste producto de la fricción incluso el palimcepto sería una tercera expresión sería la expresión que surge posterior a ese desgaste y en este desgaste nosotros vemos aparecer una creación una obra que que nos invita a observarla y que nos provoca una experiencia estética que es única el palimcepto cultural nosotros lo podemos ver en el lenguaje lo podemos ver en el universo de nuestras palabras pero lo podemos observar en la pintura lo podemos observar en la arquitectura me parece que en el caso de México hay ejemplos muy 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 bonitos respecto de obras que se construyen sobre los templos y en el caso de ustedes en Bolivia también me podrán contar ustedes en eso son mucho más expertos que yo en cómo en cómo la cultura popular empuja para mantener para proteger y para comunicar sus propios símbolos frente al movimiento civilizatorio que impone un código yo digo impone bueno por la vía de la educación pero es una imposición es una imposición cuando no ha sido consensuado con la cultura o cuando la cultura no se reconoce en esos símbolos por lo tanto me parece muy interesante esta figura de la semiótica como para poder ilustrar este carácter dual bifronte y esta tensión que surge en el contexto americano producto de esta experiencia de apropiarse de lo estético en nuestro contexto luego avanzamos un paso más yo solamente voy dando algunos conceptos que son claves y creo que esto es como lo último en términos de lo conceptual me interesa por mucho conversar con ustedes hay una idea muy bonita que tiene que ver con la experiencia estética como amparo ¿por qué como amparo? porque de alguna manera el sujeto cultural latinoamericano que es capaz de vencer esta experiencia del miedo del miedo a experimentar lo propio este sujeto cultural que hace una opción por América de alguna manera va a tener que generar su acto estético su acto artístico amalgamando lo informe lo amorfo o esta idea de lo carente o lo que les falta a las formas en este amalgamar la experiencia estética constituye amparo en el sentido de una de un de un acoger de un nicho esa es la palabra de un nicho que contiene contiene la la experiencia de algo que no sabe estar dice algo algo que no sabe estar que no que no sabe permanecer o que no sabe cómo estar esto nosotros podemos ver ejemplos de muchas cosas nosotros acá en Chile en 2019 hemos vivido un estallido social muy fuerte y fue la comunidad la que nos reclamó en una pregunta nos reclamó por esta respuesta cómo nosotros estamos frente a ese hecho frente a esa fractura y el y el primer gesto gesto simbólico que cualquier persona puede tener es no sabemos cómo estar no sabemos cómo estar porque el mundo se me desgaja porque porque pierde sentido porque tal vez lo que lo que has construido con la trayectoria con tus trayectorias no es suficiente o no da cuenta del sentir de una comunidad esto que no sabe estar sea esa esa obra esa experiencia estética o la experiencia personal de quien se acoge al acto creativo es el arte que en un primer momento es conjuro luego es amparo o sea recibe codija purga purga esa experiencia ¿cierto? para dar curso a todo lo que luego va a venir en el progreso de esa experiencia artística por eso Rodolfo Kuch señala que una estética de lo americano no puede terminar en una estética del arte como un universal ya aquí no estamos en el terreno de los universales de la filosofía idea que seguramente aquí va va a generar un cuestionamiento bien grande donde yo lo he podido conversar siempre se dan muy acalorados debates respecto de esto no es el universal respecto de una estética del arte sino que una estética de lo americano finca en el en el acto artístico o sea en ese sujeto que encarna esa opción por lo americano y que vence la página en blanco y crea marca signa ¿si? ese es el signo es el signo sobre lo signado es la es la creación sobre esa pulsión ¿si? ese ese acto artístico para Rodolfo Kuch es el único acto que puede incluir lo tenebroso del acto creativo no lo que el canon limpia y deja afuera ¿si? por lo tanto la idea que nosotros podemos tener en el acervo del lenguaje en la idea de expresión como suponer que existe un acto un espacio de libertad ¿si? un espacio público de libertad donde yo puedo expresarme sacar desde desde mi interior eh eh signos y símbolos con los cuales yo quiero expresar un sentido de mi cultura en el caso de América el autor Rodolfo Kuch da cuenta de que la expresión no tiene ese espacio de libertad y nosotros podemos hoy día mirar como lo que está sucediendo en nuestro contexto en nuestro pueblo hermano latinoamericano donde los espacios públicos están completamente cercenados donde donde esta idea de lo privado como apropiación termina constituyendo una privación una privación de mi libertad pública para yo poder expresar por lo tanto Kuch la idea la trabaja más bien de la la expresión que es como lo que sale expulsado lo que lo que sale como lo que estalla cuando el canon empuja y presiona o sea expresión sería expulsión producto de la fuerza con la que rompe cualquier canon cualquier idea cautelada cautelada por la oficialidad y que presiona para poder entrar dentro de un código cultural esta expresión arrojaría un montón de experiencia estética un montón de acto creativo que va a ir a dar a la verma va a quedar alojado en una suerte de lateralidad de la experiencia del arte y que va a quedar constituyendo voy ahora a usar una idea del del querido autor Raúl Fornette Betancourt filósofo intercultural voy a usar una idea de él dice quedaría alojada en una verma constituyendo una pluralidad de pensamientos una pluralidad de formas de creación esa pluralidad se constituye producto de la expulsión por la fuerza con la que se imprimen los códigos culturales cuando llegan acá al contexto latinoamericano pensemos hoy día por ejemplo un ejemplo muy concreto la pandemia es un código cultural la pandemia también es un acto político que tiene la fuerza también de una oficialidad que en el caso de América Latina imprime una fuerza y ahí nuevamente se están constituyendo nuevas vermas nuevas veredas donde están saliendo expulsadas formas modos de habitar que están constituyendo una gran pluralidad y esa pluralidad tenemos que verla visitarla de otra manera no solo desde una idea de una política pública central que mira la pluralidad como el violento el que no respeta el que se sale de lo que está dictado el que construye comunidad el que hace una olla común y que porque no tiene que comer y pone en riesgo a la población etcétera 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 de los planteamientos dice y realmente y lo realmente vital se halla por debajo de lo social lo realmente vital para Rodolfo Cucho o sea lo que a él más le interesó cuando observaba las comunidades cuando observó su trabajo muy largo con el pueblo aymara lo vital está por debajo de lo social por una suerte de proceso de amparo esta suerte de proceso de amparo que se da debajo de lo social que asume el grupo social medio subvirtiendo lo vital a las formas logradas o adquiridas el miedo de vivir lo paraliza todo y más aún el miedo de vivir lo americano acá yo extraje el mismo texto que está editado en el volumen 4 de las obras completas de Rodolfo Cucho yo le digo acá a todos los oyentes que hoy día es muy fácil encontrar los cuatro tomos de la obra de Cucho porque los han digitalizado completo y es muy fácil dar con enlaces donde uno puede dar con la obra pero en este caso yo lo tomé del boletín de arte de la Facultad de Bellas Artes en Argentina donde él por primera vez adelanta a un escrito que va en esta lista me parece que en el tomo cuatro ya es completa el planteamiento siempre volviendo a esta idea el miedo a vivir lo americano puesto que ser sujeto cultural latinoamericano tiene más bien que ver con una opción cultural no con el hecho de que yo nazca en solo americano o sea para Rodolfo Cucho lo americano es una decisión y es una decisión que trae inoculada lo inoculada el temblor que provoca optar por lo americano o sea la experiencia del miedo es originaria y y está en todo el trazo cultural de lo que me constituye a mí como sujeto cultural por lo tanto eso es muy interesante porque no estamos hablando del miedo como un factor psicológico estamos hablando de un sustrato antropológico y que tiene que movilizar las formas como nosotros vemos el mundo para ir cerrando quiero no puedo pasar por acto siempre nosotros acá en Chile los que estamos cercanos a la obra de Violeta Parra le rendí un homenaje me parece súper interesante ya que estoy con hermanos del pueblo boliviano para mí si yo busco un artista que pueda como sintetizar los planteamientos que señala Rodolfo Kuchan y el teórico donde yo lo puedo ver hecho vida me parece que un gran ejemplo es nuestra cantautora compositora Violeta Parra precisamente porque Violeta Parra durante su vida como como creadora siempre friccionó con el canon siempre buscó formas de poder encontrar una sonoridad o una musicalidad que que le permitiera salir de lo clásico se relacionó con el canon o con la oficialidad de la música del canto popular en Chile en esa vez en esos en esos tiempos se relacionó de manera estratégica o política porque ella tenía una situación familiar muy muy compleja para poder tener la posibilidad de que grabaran sus obras o que quedaran en algunos archivos pero Violeta Parra entraba en la oficialidad y salía de una manera muy feroz porque tenía muchos reparos respecto de cómo en este caso la música estaba siendo inundada por códigos culturales foráneos y en el caso de ella y el público conocimiento en sus biografías ella va con su grabadora se interna en los campos se interna en los distintos poblados en la zona central chilena sexta séptima región también en Chiloé para poder rescatar este canto popular ancestral que solo era cantado por las personas de más avanzada edad y en la idea que tenía ella de que si ella lograba registrar podía darle vida a ese canto y que permaneciera en el tiempo entonces y Violeta Parra en su recopilación y en sus décimas da cuenta de esta tensión que habla Rodolfo Groucho en el caso de ella cantando a lo humano y a lo divino la tragedia de lo humano cantada en décimas y en una música a veces que es muy muy cercana como a la comedia a una comedia popular encarnando esa contradicción y el canto a lo divino que no tiene que ver con una apelación directa a un ente trascendental sino más bien como en la cultura popular se viste a los muertos se les se les se arma un altar en la casa y se les canta al cuerpo fallecido para que este pueda alcanzar un descanso de manera tranquila en ese rito en esa forma de relacionarse con lo divino es que Violeta Parra se fija y genera un canto es una obra maravillosa y Violeta Parra para nosotros en Chile es una creadora digna de todos los ejemplos y digna de toda inspiración luego a propósito de esta idea de la expresión de la expulsión nosotros en Chile después del estallido social hemos visto como nuestras calles son los grandes textos en donde el arte y la expresión de la comunidad se plasma los lugares oficiales los lugares canónicos están cerrados y el pueblo busca una forma de expresar por lo tanto para alguien que puede ser rayas o ensuciar la ciudad más bien yo muchos colegas que analizamos estos fenómenos miramos esta muralla y estos lugares como grandes textos en donde se van reconfigurando los símbolos en este caso por ejemplo acá una pintura hermosa que está en una de las murallas de Vedamo en Santiago tomando a la poetisa Gabriela Mistral una poetisa tremendamente canonizada por el gobierno militar en la década de 70 rescatando de ella la figura de maestra del pueblo que le cantaba a los niños que hablaba de la importancia de la educación y geneizando su figura hoy día es sacada simbólicamente por la comunidad para poder revestirla de los símbolos que el pueblo considera que son los que le corresponden a esta poetisa como una mujer que llevó adelante la lucha sobre la diversidad sexual que anticipó sus opciones sexuales en sus escritos y que no es antojadizo volver a recargarla de símbolos sino más bien volver a visitarla para relevantar esos símbolos vedados por la oficialidad o sea aquí tenemos un caso de una poetisa canonizada y que hoy día está sometida a una fuerte relectura y en una fricción con los centros de estudio que plantean que eso era correcto en fin o sea eso es un muy buen ejemplo y quiero terminar acá con una esto podría ser una una serie textual si yo lo digo en palabras de la semiología una serie textual que refleja muy bien lo que nos ha pasado acá en Chile yo quisiera compartirlo con ustedes queridos amigos queridas amigas en el caso en Santiago está la figura del general Badegano una figura que ha sido un ícono un símbolo muy potente es un símbolo militar que está en la explanada de la plaza Italia y que es el lugar de concentración de todas las marchas que todavía se siguen sucediendo a veces no se informa pero todas las semanas desde el 2019 sin parar hay marchas hay concentraciones en la plaza Italia la comunidad frente a esta estatua del general Badegano en general que fue si nosotros vemos en el tema de la historia él lidera la esta lucha contra la confederación Perú-Boligiana en 36 él tiene una también un rol importante en estos procesos de pacificación en la Araucanía donde se validaron formas de mucha violencia y que son temas que hoy día en Chile son muy complejos la relación con nuestro pueblo original el pueblo de alguna manera resiste este símbolo por lo tanto en una primera instancia se volcaron hacia esta hacia este símbolo y lo y lo resemantizaron lo marcaron lo pintaron incansablemente acá hay una foto que sacó una actriz con su teléfono y dio la vuelta al mundo en una de las revueltas donde se ven todos encaramados arriba del símbolo y arriba flamea la bandera de la nación del Walmapu de la nación Mapuche el gobierno finalmente al ser tan violentada la figura a juicio de quienes la protegen optaron por retirarla y hoy día construyeron un muro al lado de la figura se generó una nueva frontera para dejar como en una suerte de pregunta una incógnita abierta respecto de qué estará sucediendo dentro porque lo único que tenemos es un pedestal y es un tema abierto qué va a pasar con esta figura no es una conversación para el para el ministerio de patrimonio sino que para quienes tenemos interés por la filosofía y los estudios culturales la pregunta interesante es tal vez si las revoluciones comienzan por revoluciones simbólicas estéticas o semióticas tal vez si una expresión de un pueblo descontento es reapropiarse de sus símbolos cuando considera que estos símbolos le han sido impuestos esto no ha sucedido solo en Santiago sucedió en todas las ciudades de Chile que volaron los bustos de todas las figuras que encarnan los procesos de conquista y fueron reemplazados por figuras del mundo originario en el caso aquí en la Serena el busto de Francisco Adirre voló y fue puesta en la cabeza de Milanka una mujer de Aguita y que luego también la sacaron y ahora los bustos están están las puras bases en muchas ciudades de Chile con la pregunta abierta ¿qué se va a instalar ahí? porque lo que ha dicho la comunidad lo que ha dicho la cultura es queremos participar de la creación de nuestros propios símbolos o sea queremos que la experiencia de lo estético que termina en la concreción de algunos símbolos queremos participar de ese proceso y no que sean símbolos impuestos ¿sí? y donde se nos señale que por la vía de ese símbolo yo tengo que tener ciertos aprendizajes y tengo que entender los códigos y los cánones de cierta manera entonces todas estas fricciones de las que habla Rodolfo Kuch yo las veo hoy día en nuestro contexto latinoamericano ustedes me contarán también del proceso que viven en Bolivia nosotros lo seguimos muy de cerca y entiendo que hoy día la lucha de nuestros pueblos es una lucha que se está dando en todo el orden latinoamericano estamos afectados por los mismos problemas con sus variantes pero volvemos a ser una comunidad en torno a las mismas luchas con estas palabras quiero observar mi intervención no me tomé el tiempo estaba muy concentrado muy fascinado con este compartir les doy las gracias nuevamente te doy las gracias Edwin y encantado de conversar muy bien muchas gracias profesor Rodrigo por esa muy extensa y muy muy puntillosa exposición he estado revisando un poco la participación en redes sociales y no tenemos ninguna pregunta abrir la posibilidad de que las y al interior de la sala de room de perdón de la sala de zoom puedan levantar la mano o sencillamente tomar el micrófono y realizar alguna pregunta que consideren o complementación o idea que quisieran hacerle al profesor del castillo Richard Trevuela muchas gracias es posible comentar un poco y si definitivamente si lo es Richard o sea que te invito a que habilites tu micrófono y hagas el comentario y consideres necesario ah sí gracias buen día en primer lugar Rodrigo Castillo muy agradable tu conversatorio tu tema a mí me sensibiliza estos temas porque yo estoy también un poco dedicado a pensar la relación del arte con el ser en Latinoamérica mencionadas por ahí no sé si se me escucha bien a ver voy yo te escucho muy bien claro en tus diapositivas habían afirmaciones de Kusch que me llaman mucho la atención por ejemplo decía el miedo de asumir lo americano de vivir lo americano ahí está nos paraliza eso me remitía claro el miedo un poco a la cuestión de la angustia Heidegger la angustia te paraliza ¿no es cierto? pero claro no es una cuestión tan psicológica como más bien de orden existencial ontológico ¿no? y es un miedo a no tener una vida auténtica también ¿no? por lo menos un ser y tiempo y toda esa cuestión de no asumir es una decisión de si es cuando uno no se decide queda a veces paralizado por un miedo y la angustia y la angustia por otro lado más antes algo que me llamó mucho la atención es que mencionabas y me parece muy pertinente la cuestión de que en el ser americano siempre está esta dualidad entre lo divino lo demoniaco yo soy orureño por si no lo sabes como todo orureño una marca de nuestro ser es el carnaval he estado trabajando últimamente el tiempo el tiempo de la fiesta en relación al juego y me llamaba la atención que en el ser del orureño que lo caracteriza el carnaval de oruro se ha hecho ya lo dicen la unesco es un patrimonio cultural y artístico la humanidad etcétera pero el carnaval surgió de una expresión popular incluso marginal de los mineros cuando ellos inventan la danza del diablo ponen en correlación mezcla hacen un sincretismo entre esta cuestión de la dualidad entre lo divino dios el diablo que es el bien y el mal y por otra parte el mundo aymara que tiene sus divinidades de arriba y de abajo hacen un sincretismo y llegan a una expresión que es asombrosa convierten a la figura del diablo en una especie de de un protector de los mineros que les provee el mineral al interior mina le llaman el tío hasta ahora el tío está al interior de la mina y es una figura mefistopélica y le hacen su devoción le ponen cigarrillos coca le hacen sus ofrendas etcétera y así surgió esta fiesta que es artística que marca la identidad de Orur incluso de Bolivia es hecho mundialmente conocido y lo más increíble es que ellos se visten de diablos así surge la primera danza más la diablada no es artístico es ingresan a la iglesia a la iglesia del socavón de rodillas es rendirle pleitesía a la virgen de la candelaria todo esto me parece que engrana muy bien con esa reflexión de que lo dual está permanente en la expresión estética de los pueblos americanos no sé qué piensa al respecto ahí yo veo un ejemplo paradigmático que es muy antiguo bueno eso sí gracias gracias Richard como mi exposición me extendí mucho ahora yo voy a ser bien cortito en los comentarios para poder dar espacio a todas las opiniones te agradezco mucho mira lo primero la intuición que tú tienes de poner en diálogo estas ideas con el con el ser y tiempo de Heidegger la verdad es que eso es bastante correcto porque quienes han tenido la posibilidad de indagar mucho más de cerca la experiencia de estudios de Rodolfo Cuch señalan de que él era un gran lector de Heidegger incluso dicen que hay como una leyenda dice que mantenían su en su velador derecho el ser y tiempo y en el izquierdo el libro del Popol Vuh y era el tránsito que él hacía Rodolfo Cuch alcanza en un momento a ser catedrático en la Universidad de Buenos Aires y precisamente se especializa en filosofía contemporánea por lo tanto es correcto que el trabajo de Cuch también se pueda leer como un contra itinerario del pensar ontológico en Heidegger y esa relación ya es un trabajo mucho más mucho más fino pero sería correcto y yo la verdad no tengo la suerte de haber estado en el carnaval de Ururo y espero después aquí que mi colega Edwin cuando pase la pandemia me invite por allá porque precisamente todo lo que tú describes es una experiencia que en el caso de Chile pasa mucho con las fiestas y los bailes religiosos acá nosotros tenemos en Coquismo tengo colegas que investigan los bailes religiosos acá tengo un colega teólogo Juan Navarrete que investiga bailes religiosos y se da cuenta de este proceso de esta subversión la forma como la cultura se relaciona con la divinidad y el espacio relevante que tiene la figura del diablo en la expresión de la diablada o los distintos bailes en donde a él se le rinde se le rinde culto o sea como una presencia articulante de esa experiencia hay mucho que trabajar por ahí investigar así que yo te felicito por el trabajo que estás haciendo en el carnaval de Ururo porque es una experiencia que a Adolfo también le interesó mucho por eso se vincula tan fuerte con Bolivia eso muy bien muchas gracias Richard por ese comentario y por las respuestas profesor Castillo y voy a seguir invitando a las personas que quieran realizar comentarios o consultas que puedan hacerlo sencillamente habilitando su micrófono diciendo su nombre y planteando su comentario pregunta el profesor claro se entiende que quisiera hacer algún tipo de comentario puede seguir profesor muy bien gracias Oscar Rodrigo la la exposición sobre todo este abismo entre Dios y el diablo me lleva a hacer una referencia también muy interesante de lienzos del siglo XVIII fundamentalmente porque hoy en día todavía en algunas iglesias lo menciono por mis colegas bolivianos por ejemplo Carabuco es una iglesia en la parte oriental del lago Titicaca está Kakiaviri otra iglesia muy muy antigua también que está hacia bueno la paz no y Kurawara de Carangas en Oruro y te comento Rodrigo que en estas iglesias todavía se conservan lienzos donde justamente aparece la representación de Dios y el diablo de manera conjunta y me explico sobre todo en Carabuco y en y en Kurawara de Carangas hay representaciones de lienzos vinculados al juicio la muerte el juicio el purgatorio el infierno y el cielo que tú sabrás que se refiere a las postrimerías ¿no? y entonces los los curas que trabajaban en estas parroquias rurales pienso que han podido insistir de manera catequética o didáctica por eso se conservan los lienzos como que señalar también el miedo a la condenación y por eso la representación del infierno en estos en estos cuadros está presente pero por otra parte también se puede notar de que también representaban la alegría porque en estos lienzos también se representa el cielo por tanto este dualismo entre dos entre Dios y el diablo el cielo y el infierno de alguna manera influía en la mentalidad de los indígenas de que no se vayan a condenar y vayan al infierno sino que haya actitudes más bien para lograr el cielo ¿no? el paraíso y justamente tus comentarios a partir de Kush me hacen recuerdo en la parte estética también en estas representaciones de arte barroco y mi pregunta sería por supuesto no es mi campo el tema del miedo hoy es muy humano yo creo que el miedo es una parte fundamental de las personas ¿no? pero de cómo el arte ha deseado representar esta contradicción entre la alegría y la condenación entre el miedo fundamentalmente a ir a un lugar donde ciertamente no es el camino para las personas sino en la búsqueda de Dios y no tanto la búsqueda del diablo aunque también mi colega Rich había comentado de los bailes que hay precisamente hay toda una 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 simbología muy muy interesante ¿no? esto es lo que quería compartir a propósito de esta tensión entre Dios y el diablo creo que también el arte sacro en el siglo XVIII en las iglesias ha habido toda una reflexión ¿no? y creo que los curitas utilizaban estos lienzos precisamente para para catequizar para representar lo que es la muerte el purgatorio el cielo y el infierno sí gracias 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 muy interesante lo que lo que plantea lo que pasa acá tal vez en el matiz de mi reflexión pudo pudo extenderse que tal vez yo enfrenté de manera muy crítica esta idea de lo canónico pero la verdad es que hay que poner un matiz y es que en el influjo de todo el arte occidental que va llegando a América a lo largo de los siglos las todas las expresiones comienzan a a a imbricarse con las manifestaciones culturales de la de nuestra cultura originaria por ejemplo tal es el caso del barroco tú bien lo citaste siglo XV siglo XVI hay muchas expresiones que comienzan a a inundar el contexto latinoamericano y que y que traen también eh como en en su base esta esta contradicción o esta permanencia de de presencias opuestas o sea no sé no es que solo el arte que que se crea en América da cuenta de esta contradicción sino más bien se se funde se funde esa experiencia del miedo que también viene de una concepción barroca donde la la forma se difumina se exageran y eh también la experiencia de la alegría de la fiesta del carnaval yo acá quisiera citar dos ejemplos encontramos un un tratamiento muy muy bueno en la obra de Octavio Paz el laberinto de la soledad donde plantea que la experiencia del del miedo y del carnaval cierto se se funden en una tercera presencia como esta suerte de Palirucet en donde nosotros tenemos que entender el fenómeno estético ahí no como dos presencias por separado sino esta tercera presencia que surge a propósito de un de un canto hilarante a medida que la persona llora o una catarsis en clave de una de la expiación de un miedo o una angustia en un contexto real maravilloso ya yo por ejemplo ahí puedo citar una un ejemplo y otro ejemplo que me tocó trabajar hace muy poco tiene que ver con la obra la pintura de Osvaldo Guayasamín ecuatoriano si la obra de Osvaldo Guayasamín se da cuenta del del horror de la cultura originaria la hambruna estas figuras alargadas pero inserta en un contexto de unos colores muy exagerados lo cual a juicio de un crítico podría plantear se está estetizando la experiencia del dolor pero la verdad es que a mi juicio tiene que ver con que en el acto creativo el creador trata de amalgamar estas presencias trata de dar cuenta ya no de esta tensión de dos opuestos alegría y miedo o Dios y el diablo sino como se da esta tercera presencia ese diálogo esta tercera forma por eso Rodolfo Kuch llama la atención más fijarse en el acto creativo más que en la experiencia universalizante porque la experiencia universalizante a veces se puede escapar un poco de esta idea y te agradezco mucho los datos que me das Edwin porque son búsquedas que tengo que seguir realizando sobre todo en el caso de las iglesias que mencionas cómo existe esa presencia clásica de una forma de arte y cómo también está la expresión de ese pueblo de esa comunidad en esa iglesia muchas gracias Edwin muy bien gracias por por ese interno a los dos no sé si algún otro de las personas que está con nosotros en el Zoom tendría alguna punta que responder ya que del mismo no tenemos ninguna todavía por por medio de nuestras redes sociales muy bien creo que si no hay ninguna otra pregunta en ese sentido solo quedaría agradecerle al propio Castillo por su posición agradecer a las dos personas que también han comentado y crear un lindo diálogo ahí y bueno le dejaría ahora la palabra al profesor Claros para que pueda cerrar esta muchas gracias de nuevo profesor Castillo un segundito si te puedo comentar brevemente rápidamente estabas mencionando a Octavio Paz no hay un concepto de él y que lo trabaja también mucho Alejo Carpentier cuando sostiene que el ser americano es barroquismo que no es barroco el barroco el canon barroco como movimiento estético artístico europeo sino que cuando llega el barroco a América se genera otra cosa lo que decías como una tercera opción o una tercera forma y es el barroquismo de ahí viene a partir de ese barroquismo Alejo Carpentier define América Latinoamérica como el territorio del realismo mágico o lo real maravilloso más bien ese concepto y ese tipo de actos creativos creo que permanentemente todo el tiempo no lo expresamos mucha atención pero permanentemente se están gestando a lo largo de Latinoamérica desde México hasta la tierra del fuego digamos hay una cuestión ahí también de la cuestión del caos que lo mencionaba es el abismo el miedo a no tener un suelo es el miedo al abismo y bueno ahí me me acordaba que en la composición estética artística Gilles Deleuze es un autor que a mí me gusta también mucho habla de este concepto de caosmos como a partir de un caos digamos de este abismo el arte compone un cosmos es un caosmos ahí me remití a la figura de un personaje paseño que se llama el aparapita muy interesante Jaime Sainz unos literatos más céleros de Bolivia ha meditado profundamente en el modo de ser de este aparapita que es un personaje marginal un migrante que se ha fabricado un modo de ser artístico incluso él se fabrica su ropa con retazos de ropa que encuentra en la basura con la ropa de todo el mundo se fabrica su propia investidura su modo de ser su modo de vivir y es toda una cuestión muy hay un ensayo si es que te interesa se llama el aparapita justamente Jaime Sainz que es muy 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 interesante muy profundo bueno eso gracias muy bien no sé Rodrigo si quieres comentar algo lo que la intervención de nuestro colega no le estoy dejando el correo a mí entonces su opinión me interesa mucho su opinión y la y la cita que hacía al final justo me hizo recordar también que Violeta Parra construía con retazos se iba tejiendo y se armaba su traje y era un collage de retazos de formas como llevar como dice tú la ropa sobre todo la ropa de la cultura popular la que está más excluida me pareció muy interesante y sí de acuerdo con lo que tú planteas Inveless también es un autor que hay que tenerlo muy en cuenta y generar este intertexto a propósito de estas ideas creo que el intertexto no es forzoso cuando uno pone en diálogo estas ideas con autores como Deleuze sí muy bien toda la palabra entonces Oscar en primer lugar Rodrigo gracias por este tema y además por poner sobre el tapete el tema de la estética americana como ves hay gente interesada colegas que pueden también incursionar de manera conjunta contigo y con los que también en tu universidad pues están muy interesados en la estética americana en la estética boliviana en la estética chilena y sobre todo del mundo indígena creo que aquí hay que rescatar porque los indígenas han jugado un rol muy importante en la estética por ejemplo cito nomás la música los jesuitas los jesuitas que han trabajado en las misiones han cultivado mucho la música barroca entonces pero que también los mismos indígenas son autores de músicas han recreado por tanto aquí hay un campo Rodrigo que de repente podemos cultivar de manera conjunta para demostrar que también el arte la estética es fundamental en nuestro pueblo y creo que a Europa podemos dar luces para repensar nuevamente a partir también de las experiencias que tienen en nuestros pueblos en ese sentido Rodrigo yo te agradezco por este tema y así concluimos y también agradezco a Oscar por haber coordinado este conversatorio y a mi colega Cancio Zuna por todo el apoyo también de la parte tecnológica con esto pues la próxima les indicaremos cuando va a ser el próximo conversatorio filosófico porque vienen también temas de interés en poesía en arte en pintura y por supuesto también en temas netamente filosóficos nuevamente mis mis congratulaciones a Rodrigo estaremos en contacto por los temas también que a ti te interesan quisiera quisiera muy cortito despedirme darles las gracias la verdad que es un momento muy significativo lo que estamos haciendo poner en relación nuestro saber y nuestra experiencia entre los consejos de Cochabamba y de Coquimbo te agradezco Edwin a Oscar su moderación a Cancio el apoyo que nos ha brindado y voy a quedar atento al contacto de ustedes y a compartir más adelante también estos encuentros participar también opinar y dialogar con vuestra comunidad muy agradecido y felicitaciones por sus 50 años muy bien gracias a Rodrigo nos despedimos entonces agradeciendo y ciertamente bendiciones de parte de Dios y cuidémonos de la pandemia un gran abrazo muchas gracias gracias